En su primer contacto, gobierno y empresarios no abordaron el tema salarial, hablaron de políticas de reactivación. Por bloqueos en Sayari y Caracollo, las salidas desde La Paz a seis departamentos están suspendidas. El turismo se declara en emergencia, exigen políticas de reactivación y la suspensión de la restricción sanitaria. Eva Copa dice que cualquier incremento salarial afectará a los presupuestos municipales y a los pequeños productores. La Defensoría del Pueblo denuncia falta de control estatal en actividades mineras en Mapiri. Este martes empiezan las entrevistas a los postulantes para la Defensoría del Pueblo. Ocho años cumplió Mi Teleférico. Se proyectan nuevas líneas entre La Paz y El Alto. En el campo internacional, sin corredores humanitarios, miles de civiles siguen atrapados en Mariupol y la planta de Azovstal. Activistas de Greenpeace bloquean un petrolero ruso en Noruega. La OMS recuerda el riesgo que representa la malaria subestimada durante la pandemia del COVID-19. Quédese con nosotros. Este es su noticiero popular. Periodismo sin sensacionalismo.